Este año, en Medellín se vivirá un festival sin antecedentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio López, soy el gerente comercial de Hash House y quiero darles un anuncio muy importante. Hola, soy Juan Guillermo Mercado, director de Soy Holder y también me encuentro aquí en la Hash House. Queremos contarles que seremos media partner de este evento. Networking, conferencias y lo mejor de la innovación digital aquí en el HashFest de Medellín. Junto con nuestros amigos de Soy Holder, queremos invitarlos a que conozcan un poco más de esta información, que vayan a la página hashfest.io para que se enteren de todo lo que vamos a realizar acá y puedan hacer parte de este grandioso festival que vamos a realizar. Los esperamos. ¡Te esperamos!